Don't get free Hay un sol, hay un flot Hay un sol, el chico de la banda Hay un sol, hay un flot Hay un flot Hay un flot, hay un flot Tengo de la buena siempre proba Y tomando en el tiempo sin caer Tengo con mi dinero, molero Pero saldero, palero porque era macuar Dime que pasa, cada forma Ya les pongo yo que afuera ya no quiero un flore Estoy tan floreco Aquí ya se libra, tiempo escuché Tengo de la buena siempre Tengo de la buena siempre Hay un sol, hay un flot 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 ¡Gracias! 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 Oye, para todos los cubanos no están aquí, la publicidad de Juan ni lo hizo Juan, que es colombiano. ¡Hay un ron! Hay un ron Hay un ron que se vó Hay un ron Hay un ron Hay un ron que se vó ¿Cómo dice? Hay un ron, hay un ron Hay un ron que se vó Hay un ron que se vó Hay un ron que se vó Y aquí también se toma ese ron que me tengo que emborrachar después besándome en la boca me dijiste por la muerte no se la saben sigue Martillo yo te la expongo esto es cada uno bueno, este es el que estamos a dedicar a todos los cubanos que están esta noche aquí yo te la expongo 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 ¡Gracias!